Bueno, estamos con Alli, estamos con el goleador. Alli, en primer lugar, enhorabuena. Buenas tardes. Muchas gracias. Debut soñado en la nueva casa tuya, en la Fuensanta, ante un público que, bueno, se ha despedido con una vación que hacía tiempo que aquí en Cuenca no dedicaban a un jugador de la balomperica guanquense. La verdad que sí, muy contento. Debut soñado sobre todo en casa y jugando como titular en esta categoría de segunda división B. Que ahora con este que tenía que jugar, mira, me han dado la oportunidad y creo que la población va a estar muy bien. El primer gol le hemos robado un balón, hemos salido a la contra, hemos aprovechado muy velocidad y he definido bastante bien un ciclo cruzado y el segundo yo creo que ha sido un golazo. Por eso se ha jugado el traído de Jorge, me la he devuelto en primeras, he derribado al portero, le han hecho penalti, me ha hecho penalti, no me he tirado y he seguido y mira, el 2-0. ¿Qué significa para ti estos dos goles? Y estos dos goles que han dado el triunfo a la balomperica hoy. Bueno, yo creo que me estaré, me estoy dando a conocer ahora porque muy poca gente me conoce, vengo de Cataluña, no en la categoría de segunda B, vengo de tercera división y la verdad que estos goles me darán mucha confianza y al equipo también porque hemos hecho 6 de 6, nadie se lo esperaba, con Ketsche hay uno de los equipos que hemos puesto más bajo de la categoría y ahora mismo estamos arriba. Muchas gracias, a disfrutarlo. Gracias. 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 Gracias.